La Corte Nacional de Justicia y expertos en el ámbito legal se han pronunciado recientemente sobre las propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal COI. Este evento marcó un momento crucial en el proceso de reforma legislativa en Ecuador, donde se busca actualizar y mejorar las leyes penales del país. Durante la reunión, el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Fernando Sedeño Rivadeneira, resaltó la importancia de las propuestas presentadas por los invitados. Sedeño Rivadeneira enfatizó la necesidad de una colaboración estrecha entre la Corte, los expertos y la Asamblea Nacional para garantizar que las reformas propuestas sean comprensivas y eficaces. Además, instó a los expertos a remitir por escrito sus observaciones y sugerencias, subrayando que éstas serán de vital importancia para la elaboración del informe que será posteriormente presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a mirar un poco este tema, que es importante entregárselo a ustedes completamente para que conozcan a fondo la versión que nos da la Asamblea Nacional. Sebastián Cornejo, de la Corte Nacional de Justicia, compareció ante la Comisión de Justicia. Señaló que la reforma al COIP surge porque los delitos no están correctamente descritos y las penas deben estar alineadas con las sentencias por la Corte Nacional. Dentro del Código Orgánico Integral Penal, cuando se habla de los grados de participación penal, es necesario que dentro de los grados de participación penal se introduzca y se desarrolla el concepto de autor mediato de una manera más clara, precisa y concisa. Marcela Dafonte, docente de la Universidad de las Américas, en su intervención puntualizó que es necesaria la reforma del COIP para dar una respuesta alternativa efectiva contra la delincuencia. Considera que el texto es claro y especifica precisiones y ampliaciones para que sea efectivo. Este código ha pasado por muchas reformas y yo creo que el derecho sí es cambiante, pero discrepo, yo creo que es necesario mantener una cierta estabilidad dentro del derecho penal y para eso yo creo que es la hora ya de repensar en reformas sólidas para no estar cambiando el código a cada momento. La asambleísta Viviana Veloz señaló que los aportes permitirán a la Comisión hacer el análisis y el estudio correspondiente de la reforma al COIP. Una exposición muy fluida, muy técnica, brillante, que sin duda va a servir de muchísimo apoyo para esta unificación de reformas al COIP que estamos tratando dentro de la Comisión. Las observaciones de los expertos serán enviadas por escrito para el análisis de la Comisión. Ahora, el proceso de reforma al COIP es un ejemplo claro de la dinámica democrática y la participación ciudadana en la legislación ecuatoriana. Las observaciones y recomendaciones de los expertos no solo enriquecen el debate, sino que también aseguran que las reformas propuestas estén alineadas con las necesidades actuales de la sociedad ecuatoriana y con los estándares internacionales de justicia penal. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado tiene ahora la tarea de evaluar cuidadosamente estas contribuciones para integrarlas en el informe final. Este informe será fundamental para el conocimiento y debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, marcando un paso importante hacia la consolidación de un marco legal más justo y efectivo en Ecuador. Con estas acciones, la nueva Asamblea demuestra su compromiso con la mejora continua de las leyes y la administración de justicia en el país. Esperemos que así sigan y que no se conviertan en el hazme reír como fue la Asamblea anterior del pueblo ecuatoriano y que no venga un majadero como Guillermo Lazo a decir no, no va más la Asamblea, porque eso es irse contra los derechos de los ciudadanos del Ecuador. Gracias. 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 Gracias.